Vamos solitarios por una playa de arenas blancas y sueños perdidos. Abrimos la pesada puerta del faro de Alejandría. Alejandra Zuccoli nos recibe en su refugio de luces que llegan hasta donde el mar cae al abismo del infinito. Las anchas paredes del faro nos protegen. La luz nos besa, nos inunda, nos hace faros. Ya comienza el faro de Alejandría. Gira el as de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. De un faro quieto, nada sería. Guía, guía mientras no deje de girar. No es la luz lo que importa en verdad. Son los doce segundos de oscuridad. Doce segundos de oscuridad. Queridos amigos, llegó la endorfina a este programa. La reina de la endorfina. Aprendí mucho de ella. Aprendí a que le pido a la gente que no me diga más. Cuidate, Juan. Porque hay 150 médicos que me cuidan. Aprendí que a la gente le pida, por favor, divertite, Juan. Pásala bien, Juan. Disfrutala, Juan. Sí. Reíte que hace bien la risa. No, venía acá, venía acá, venía acá. Nuestro sistema. Esa persona que ayuda tanto desde ese lugar se llama Alejandra Zuccoli. Hola, Alejandra. Hola, Juan. Hola, hola, hola. Qué suerte, qué suerte. Mira, desde el dos mil doce que vos me nombraste así. Reina con carpi. Reina de la endorfina, nobleza que adopto, acepto, adopto y sostengo. A pesar de que, mira, te voy contando. Desde esa época donde éramos como locos hablando en el lado del mar. Que la endorfina y que la alegría y que divertite, Juan. Bueno, ahora estás de re moda. Todo el mundo sabe la importancia de la endorfina. Es una palabra. Todo el mundo te da consejos. Esos mismos consejos que te daba tu abuela o tus bisabuelas. Pero ahora hay uno nuevo. Panza, ¿viste? Panza llena, corazón contento. Bueno, porque ahora todos se fueron para el cerebro. Pero nosotros nos habíamos ido para la panza desde hace un tiempo antes. Y sí, ahora está de última moda hablar que la salud, que la alegría empieza en el cerebro. Digo, no. En el primer cerebro, sí. En el intestino. Ay, Juan. Qué lindo que es estar en conexión en este faro con esta luz que encendemos cada lunes o cada vez que hagamos clic en Faro de Alejandría Eco. Que está en Facebook. Que está también en Ecomedios. Que tiene esta web maravillosa que nos contiene todos los programas de este año. Así que sin tiempo y espacio, cuando tengas un ratito, venís, tocas. Bueno, del otro lado no hay tiempo. Pero bueno, cuando querés, venís y escuchás. Es que ya se perdió la dimensión del reloj. De este cronos que antes nos obligaba simplemente a estar mirándolo y mirándolo. Hoy estamos en el Faro de Alejandría. Hoy, en este instante, en este presente exacto, es un día 21. Día del comienzo del verano. Y tengo mis faroleros. Del 2015. Ahí. Ya abrimos la puerta. Ya estamos entrando a 16. Pero hoy, ahora, estamos cerca del obelisco. Que es en la ciudad de Buenos Aires. Que es una ciudad que hoy tiene mucho sol. Y estamos preparando una Navidad. Y una llegada. Entonces hoy, como esta llegada de la buena noticia. De la alegría de quien encarnó todas nuestras posibilidades. Vamos a prepararla como una mesa. Vinieron unos buenos faroleros. Que, como siempre. Y la que hace años y años se habla. Que habla de que el humor está en el cerebro. Es especialista en cuerpo. Y en carne. Y en vida. Laura Adaro. Buen día. Buen día, Ale. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Listos para preparar la mesa orgánica? Sí. Y sí, es un desafío. No todo el mundo tiene ganas. Pero una pregunta. ¿Cómo se siente que ahora la ciencia le está dando razón a lo que usted solita andaba navegando? Es un descanso. Es descanso, ¿no? Sí, sí. Es un poco de relax. Ya no tiene que estar explicando que la cebolla o que la comida. Igual ya no tengo que estar explicando tanto. Pero ahora lo puede mostrar en un video, ¿no? Claro. Hay mucho material. Y está accesible. Y no soy yo la que lo dice. O sea, yo lo aprendí también de otras personas que están investigando. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Antes de que todo el mundo lo diga. A ver, así quedamos. Usted es especialista. Porque yo lo presento así, en esas formas. Pero, ¿qué aprendió en esta vida? Bueno. Una de las cosas fundamentales. En alimentación. Bueno, y en realidad es en todo. Porque usted tiene una visión. Usted dice, a ver, ¿qué hace Laura Edith Adaro? Corte, confección. Eutonía. Docencia. Docencia. Artes culinarias. Huerta. Huerta. Ayuda a que los bebitos nos cambien. Sí. Entonces, ¿cuál es su regalo o su memoria? ¿Qué vino a hacer acá? ¿A qué vino? Guau. A hacer, a contagiar un poco. A mí todas esas cosas que conviven en mí, que parecen como muy raras y muy contradictorias a veces, me da alegría. Así que, si puedo transmitir que el hacer lo que a uno le gusta le da alegría, ya está. Una alegría responsable que acompaña y comparte. Laura Edith Adaro está en Facebook, para todos los que quieran seguirlas. Y seguir estas propuestas que Laura todo el tiempo está poniendo a disposición para encontrarnos en el cuerpo, en este modelo autónico que tenemos a nuestra querida Frida Kaplan como gran maestra. en este modelo de alimentación natural, que fue investigando en la vida y que, bueno, yo preparé, que degusté cuando vino André. Sí. Sí, que está en Brasil. La comida viva. La comida viva, que ya la degustamos y son investigadores de esta nutrición que tenemos en la tierra, ¿sí? Y uno se empieza a sentir este descanso. Cuando uno se siente que la tierra te respalda, ya está. Sí. Estás ahí abrazándonos. Bueno, Laura, este año... Vamos a pasar los tips. ¿Los tips? Sí. ¿Tenemos tips para una mesa navideña? Una reunión. Sí. Un encuentro. Un encuentro. Un encuentro desde el contacto. No tanto desde lo material o lo que puede haber como contexto, sino aunque podamos dar algo chiquito, que sea una flor o una tarjeta o algo que hagamos con nuestras manos, que ahí podamos depositar como lo mejor que tenemos para intercambiarlo. Lo mejor que... Generalmente lo mejor que tenemos es gratis. Sí. Generalmente no se necesita dinero para tenerlo. Tiempo o intención. Esta posibilidad de saber que estamos juntos. Bueno, entonces a anotar. Eso sí. Materialmente necesitamos a lo mejor una libreta, un lápiz que se conviene. Si es negro es mucho mejor, porque te deja escribir más rápido y sin tal caso puedas seguir dibujando. Me gusta mucho en las cocinas tener pizarrón y tiza. ¿A usted le gusta borrar? No. No. Yo tengo los pizarrones. Digo, bueno, voy a hacer así y lo dejo. Y mis hijos también hacen un dibujo y así está. Es más, mi cocina es blanca. Porque la idea era poner... La cambiamos, ¿no? Como si fuera un gran pizarrón y escribir con marcadores todo lo que se quisiera. Nunca borro nada. Hace un año que tengo todo escrito igual. No sirve. Comprendo, comprendo. Es como tener que... Hay que practicar el dejar, ¿no? El desapego. El desapego. Ya pasó, ya pasó. Sí. Ahí estamos. Reuniéndonos en esta semana especial de alegría, porque todo el mundo habla... No sé si todo el mundo habla, pero el planeta en esta zona se está volviendo lleno de flores, de colores, en esta zona bendita del sur, del hemisferio sur. Porque está llegando para los cristianos la Navidad. Para los judíos estaba Hanukkah, que tiene el mismo tono, ¿no? Y es mucho más... Un entrenamiento muy... De todos los dos días, durante ocho días, dar bendiciones, de agradecer, de reconocer la luz. Y ahora nos toca a nosotros. Y por eso hoy, en este farolero que viene por primera vez... ¿Por primera vez acá hablando? Sí. Es un hermanito libre. Es un hombre libre que se convirtió en hermanito y va para sacerdote. ¿No? Y vamos allí a acompañarlos en esta luz de este nuevo servicio sacerdotal de urgencia. No. Hermanito libre, Diego, Mateo, lo que vos quieras, acá estamos en este faro de Alejandría. Bienvenido al faro. Gracias, Alejandra. Muy amable por darme la bienvenida, la oportunidad de estar acá. Y es un regalo, ¿sí? Poder estar al servicio, al servicio de la luz que viene ahora en Navidad, de la libertad. Mire, le voy a dar un dato. Para el servicio tiene que estar mirando... Mirando. El primer punto, la intención llegue, es mirar el micrófono. Mire, no mire el micrófono, es así. A nosotros nos enseñaron que a distancia una... Mire, la mano. La mano, así. Póngalo y dirija. Ahí su voz y háblele al micrófono. Porque ahí están las orejas de todos los que nos están escuchando. Hola, ¿estás ahí? Pruebe, pruebe, pruebe. Hola, ¿estás ahí? Ahí, Javi. Javi, él es el maestro. Mire, Javier Martínez, él es el que te dice si se escucha. ¿Cómo está? ¿Está escuchando bien? Está mejor así, Javi. Javi, yo le dejo tiempo, porque Javi, mientras tanto, nos empieza a regalar de toda su memoria, no sé de dónde saca, de toda su biblioteca virtual, y empieza a traer música. La música del faro, hermanito libre, no sabe lo que es, porque es este encuentro entre lo que hablamos y lo que él trae de la sabiduría ancestral de los temas musicales. Así que, bueno. Bienvenido, entonces, empezamos de nuevo. Hermanito libre, buenos días. Buenos días, Alejandra. Y a toda tu audiencia. Y a todos, claro. Evidentemente, hoy no estoy solo con vos, sino con cada uno de ustedes que están escuchando. Bueno, y aquí estamos. Le vamos a entregar su faro, su farola. Ahí está, ahí tiene su farola. Y usted tiene que encender la luz, y desde ese lugar, de esa ventana que tiene el faro, usted va a ser el encargado de sostener esa luz. Muy bien, de acuerdo. Una luz que a veces se apaga, no porque se apague, sino porque pareciera que se cierra, porque es necesario para que los faros existan. El faro se ve, no por la luz, sino por los 12 segundos de oscuridad. Porque es la señal que se marca a lo lejos. Los barcos, si vieran una luz todo el tiempo, se podrían confundir con estrellas. O quizás con una torre y no sabrían que es un faro. Entonces, el sentido de la oscuridad del faro es lo que le hace al faro ser faro, ser señal. Por eso su luz va a estar encendida, pero para afuera a veces va a desaparecer, para que después vuelva a aparecer. Y saber que ahí, hay un destino. Así es como estamos preparando las lucecitas de esta Navidad, prendiendo y apragando, para que sea más divertida. Una luz prendida todo el día, imagínese un arbolito con la luz encendida todo el día. ¿Es lo mismo? No. Hay un encanto cuando la luz desaparece. Y cuando vuelve, mucho más. Ah, claro. Está en poquita miedo cuando desapareces. Ah, que venga rápido. Es uno de los juegos preferidos de los niños, cuando uno se esconde un momento y vuelve a aparecer. Esa mirada del niño cuando vuelve a verte es hermosa. Ahí uno ve la luz. Ah, ya siempre estábamos subiendo el faro. Bienvenido. Lo nombro Farolero Oficial 2015. Llegó al final, pero llegó. Vamos a ver el 2016. Aquí Laura la tuvo desde el principio, mi farolera del cuerpo. Y vamos a irnos al primer regalo que nos hace Javier. A disfrutar. Mira, este, ¿se da cuenta? Él ya sabe que este era el clima ahí. A disfrutar este momento que Javier nos acompaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad 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 de esta semana que estamos teniendo en este final del Cronos del 2015 y va acercándose despacito, cuando empieza uno a tomar el propio tiempo y recordar a ver si tuviera que elegir un color, de qué color es este año. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Cuál es el tema que se replicó tantas veces? Aquí tengo que agradecerle. Y muchas veces uno tendría que empezar a agradecerle a personas con las cuales te peleaste o te enojaste. Porque son las personas que te ponen una fuerza para empezar a modelarte. Y yo digo que este año para mí aprendí sobre el amor. Que el amor es tan grande que a veces no podés ni vos mismo sostenerlo. Sostener que no querés amar. Cuando uno ama, ama. Y el otro te puede dar todo el berrinche del mundo y vos seguís amando porque no hay forma de dejar de amar. Y ese es el amor fuerte. Es un amor que acompaña y que no importa lo que pase en la pelea. Siempre está ese lazo, ese encuentro. Un encuentro que contiene. Que nos trasciende. Bueno, puedes elegir. Uno no puede elegir. Es como esa voz que te sale y decís, ¿dónde es esa voz? ¿De dónde aparece? ¿De dónde saqué esa información? La voz, un lugar donde empieza a reflejarse el alma. ¿No? En esa calma. Yo tengo que agradecerte a vos, Laura Daro, este año de compañía. De muy buena compañía. Este año, por ejemplo, fue año de amigas. Nunca tuve tantas amigas. De charlas con amigas, de encuentro con amigas. El WhatsApp nos ayudó porque ahora aún estamos en estado muchas veces de maternidad y uno mientras va llevando al chico al colegio y todo eso. Bueno, mandas mensajes. ¿Estás bien? Esta compañía de mujeres que si se empiezan a entrelazar hermanito libre, le digo, se les viene una etapa maravillosa. Si las mujeres nos ponemos de acuerdo, creo que ese es el fin del mundo. Del mundo tal y como lo conocemos. Exactamente. Usted, imagina si nos ponemos de acuerdo las mujeres. Usted que conoce, ¿cuántas mujeres poderosas en decisión hay en La Ferrer? Uf, en La Ferrer hay mujeres que realmente tienen vidas por delante, tienen una elección única e irrepetible en momentos muy difíciles, pero que los pueden llenar de esa luz que cambia todo. Pongamos nombres y apellidos. Usted me nombró una vez, para no llevarlos al mundo etéreo. Claro. Me contó de una mujer, que quiero conocerla, que un día estaba sin comida con sus hijos, y que tenía un vecino que estaba más muerto de hambre que ella y enfermo. Y ella fue ahí y acompañó a este vecino. ¿Se acuerda? ¿Cómo es el nombre de ella? ¿Se acuerda? ¿Sabe de qué estoy hablando? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. En todo caso, yo me imagino que es Celestina, una señora que es mayor ahora, que siempre se encargó de cuidar a sus nietos mientras que sus hijos buscaban un trabajo muy simple, esos trabajos pasajeros, y ella se encargaba de todo en la casa. Y sin embargo, cuando nosotros los misioneros pasábamos por su casa, siempre estaba atenta a preguntarnos si nos faltaba algo. Ella que tenía tan poco. Y lo que le sorprendía es que a nosotros no nos faltaba nada. Y eso a ella le daba ánimo para decir cuando tenía el armario vacío, cuando no tenía comida, decir, bueno, si Dios provee a los misioneros estos de todo, ¿cómo no me va a proveer a mí? Entonces, me decía Celestina, yo no me preocupo. Cada día o viene un hijo y consiguió un trabajito, o viene una vecina y me pide algún trabajito y me paga, o viene un vecino y me trae comida para los chicos. Así que nunca falta nada en casa. Celestina es la misma que creó el comedor. Es otra. Ah, es otra. Bueno, esa es Celestina. José. Ahí está. José, sí, sí, sí. Eso, me acuerdo de José. José se quedaba sin su comida, se la compartió al vecino que estaba enfermo. ¿Y qué pasó? José decía que se moría. El médico le había dado como un ultimátum diciendo, prepárate, en una semana se te termina la historia. ¿Cuántos hijos tenías, José? Cuatro hijos en ese momento. Y la verdad que era desesperante la situación, ver en esa casa tan simple, tan humilde, pero tan llena de vida, porque los chicos corrían alrededor de la cama, saltaban y todo, a José que te decía, pero no tengo comida para darle a los chicos. Y encima estoy enferma. ¿Y qué voy a hacer? Y cuando le dijimos, pero si los mandás al colegio, José nos dijo, pero no tienen zapatos. No pueden ir al colegio. Claro, la calle estaba llena de vidrios, alambres, agua, piedras. Y misteriosamente, misteriosamente nosotros nos quedamos solo con la oración. No nos quedaba más nada para hacer. ¿Qué podíamos hacer? Pensamos en conseguir unos zapatos para los chicos, buscamos. Pero la semana, misteriosamente, en lugar de tener la pena de ver a José pasar a otra vida, me lo encontré por la calle. José venía caminando con una sonrisa enorme y me dice, el médico me dijo que no tengo nada. ¿Cómo que no tenés nada? No, me dice que o se equivocó o que pasó algo, pero que los papeles estaban mal, que no tenían ningún problema en los pulmones. José, siete años después, ella misma creó el comedor en su propia casa, una casa muy pobre, que encima era alquilada. y ella hizo un comedor en la parte de adelante y aparte consiguió con su trabajo armar una vereda para que los chicos puedan llegar hasta el asfalto sin zapatos. Misteriosamente, la respuesta que yo hubiese querido dar, que yo quizás la hubiese podido dar desde, no sé, desde un punto de vista político o haciendo actividades sociales muy interesantes, en realidad, ella se levantó desde un lugar donde yo no podía ni siquiera levantarla personalmente y ella misma le dio una solución a todos sus problemas y a los de los vecinos y a los amigos que ella tenía. Una oscuridad que aparece para que vuelva a brillar la luz. Es así, como el niño que vuelve a ver el rostro de su madre. Y así es como el faro de Alejandría empezamos a contar estas historias que son reales, que no pedimos más que las escuchen, porque algo de esto es para ustedes. algo que va a aparecer y que nosotros, como tenemos la suerte, la bendición de estar de este lado del micrófono, se las regalamos para que encuentren entre estas luces y estas oscuridades el mensaje que sea justo el regalo de este momento para que el encuentro de esta mesa que vamos construyendo, ya pusimos luces, ahora pusimos un comedor en una casa de la Ferrer luego de una gran oscuridad, sea un encuentro, un entretejido de almas para que nos vean desde ahí lejos, de donde estén. Estamos en el faro de Alejandría. Estamos acá. Hagamos juntos. ¡Gracias! 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. FIM. Espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Conectate con nosotros! ECO Hacia nosotros mismos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué hace junta? Este es el proceso de intención. El intención. ¿Qué? 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 El mismo entra? ¿Qué? La verdad que sí. ¿Qué? El Rey David entonces bailaba delante del arca y él bailaba de alegría y no le importaba que lo juzgasen, que le dijesen lo que fuera, él bailaba porque estaba alegre en la presencia de Dios. Dios, Dios que puede tener un nombre bíblico o puede ser una fuerza natural que te enciende y te envuelve porque una de las cosas que es Dios es inclusión entonces vos lo podés llamar como te dijeron tus abuelos, tus padres como te contaron la historia o simplemente en el latido de tu corazón y en estas endorfinas que te vuelven así, que se vuelven enloquecidos te meten adentro desde la boca porque todo al fin y al cabo empieza en la boca en la boca y a partir de ahí empiezan los humores ¿me da unos tips de que tengamos una paz desde la comida? bueno a ver que hidrátese, tome bastante agua antes de la comida para facilitar el proceso de digestión, sí o sí colabore con su cuerpo por favor, colabore con su cuerpo colabore con quien quiera pero además y fundamentalmente con su propio cuerpo por favor y entonces hidratando hidratando y además es una manera de que el cerebro también funcione bien todo lo que los procesos físico-químicos, fisiológicos, endocrinos estén en equilibrio y el hígado que es el que procesa todas estas comilonas y todas estas cuestiones cuando exageramos lo que comemos y lo ponemos a trabajar de más o lo intoxicamos y no da tiempo a pulir y a degradar todo esto sobreviene la ira la emoción asociada al hígado es la ira cuando está en desequilibrio y la amabilidad y el amor y el bienestar cuando estamos equilibrados así que solamente si siente que el hígado le dio una patada, agua, bicarbonato un ratito de descanso y es como un reseteo, vio sí, así es como una puerta de misericordia que se abrió es el reseteo del alma compasión con el hígado, por favor compasión con, misericordia con el hígado bueno, entonces empezar a hidratarse miren que una de las cosas que se dicen, de miles de cosas que se dicen era no tomar mucha agua antes para no diluir los jugos no, falso, lo sacamos tomar mucha agua eso, cada uno sabe la medida de su control o de lo que desea hacer pero digamos, un estado ideal es no tomar agua ni líquidos durante la comida ¿y sabe qué? la ensalada de fruta no ¿no? ¿cómo que la ensalada de fruta no? sí, es un atentado al otro día están todos desmayados todos se tienen que levantar a las 11 para volver a poner la mesa para volver a hacer los ravioles, el asado, no sé qué es una exageración pero ¿por qué la ensalada? no, no, deme a ver, la ensalada de fruta en la mesa navideña estamos rompiendo mitos ideal, estado ideal corte unas lindas manzanitas en el sentido redondo ¿vieron? no en gajitos y pócalas así como si fueran masitas ¿no se te oxidan? como abanico un poquito de limón por arriba y ya está manzana, pera listo o elija las bananas o elija el melón y la sandía pero no con jamón, por favor así porque si mezclamos frutas ácidas con dulces se genera una fermentación terrible arriba de todo lo que ya le puso ¿qué le puso? a ver, le puso la picada le puso la ensalada rusa el lechón tenemos pata le puso el lechón pata de jamón le puso lo que le puso le tiró el pan dulce el turrón la sidra tarta bomba tartabomba todo eso y encima le pone arriba de todo así lo poquito que queda imagínese una jarra sí que estuvo Peña su amigo sí, Fer Fer Peña imagínese que en un día ponga en una jarra transparente todo lo que come en un día se muere de asco perdón bueno arriba de todo le pone sabe, sabe él murió doble porción porque que no quede le dice comete otra más que no quede porque te queda feo el día siguiente sin helado ¿cómo que? con helado sí con helado es que es que es mucho trabajo la ensalada de fruta cortada a la tarde y que te queda el día siguiente te queda como más marroncita la banana se pone al final ¿no? la pone ahí directamente bueno entonces no ensalada de fruta no la ensalada de fruta además fermenta muy rápido porque ya está fermentando desde hace unas horas quizás de la mañana me está dejando otra duda para el verano ¿puedo adelantar? adelante o sea ensalada de fruta en la playa ¿no? va a tener que elegir qué tipo de frutas no mezcle ácidas con dulces coma dulces o coma ácidas y entre medio dos horitas así entonces una ensalada de ácidas por un lado acidas serían otro día de dulces por otro eso podríamos no dos horas con dos horas dos horas dos horas es perfecto como cuando tenías que meterte al agua después de comer claro en la paleta pero ¿cuáles son las ácidas? por ejemplo ya me estás dejando problemas nos rompió la paz mire las ácidas por ejemplo son las que fermentan y se vuelven ácidas ¿y cuál es? la manzana manzana contrariamente a lo que podemos pensar el limón es una de las más alcalinas ¿y las alcalinas que te dejan tranquila? las alcalinas nos vuelven a un estado de más equilibrio cuando nos levantamos a la mañana estamos alcalinos porque durante la noche no comimos no comimos durante la noche respiramos a un ritmo orgánico ¿qué pasa? a la mañana empezamos con todos los movimientos y con todas las cuestiones y no estamos respirando quizás lo suficiente bueno el oxígeno también nos alcaliniza esas cosas al final del día estamos ácidos o sea no es mal humor sino es acidez acidez si usted en el medio le puso un agua con bicarbonato un juguito de limón con una agüita ¿un agua con bicarbonato? ¿que hay que tomar agua con bicarbonato? sí pero también es buen humor uno se acostumbra uno ya incorpora ¿a qué hora? ¿a qué hora? a la mañana ¿a la mañana el agua con bicarbonato? sí, cuando se levanta ¿tibia o como? como le guste ¿tibia? hermanito libre todas las cosas que tenemos que aplicar para empezar por la paz uno que pide paz en realidad es empezar empezar por el hígado empezás por el hígado el hígado acá hablaba ¿no? en el punto exacto de tu cuerpo bueno encontramos que el hígado es el punto de la paz el faro lo decía no sé si te ayuda a no tener ira hay que tomar los consejos la verdad que no no hay que despreciar ese tipo de cosas y digamos el bicarbonato es muy barato o sea está al alcance bueno imagínate mira bueno estamos empezando a encontrar esta es la solución cuando empezamos en el faro era la idea de encontrar manual del paraíso en la tierra entonces encontrar la paz es porque empezamos acá tenemos el hígado identificamos en el cuerpo la paz en el hígado después no me vengan a contar ay sí porque lo último que se está dando en Europa es que están hablando de que el cerebro es el intestino yo estoy aburrida de hace años que inventamos el laboratorio del disfrute pero denme un poco de bicarbonato que me agarra la ira y estamos en un momento de paz ve como la oscuridad trae la luz y permíteme decir como algo más que después cada uno obviamente elegirá de todos los menúes hay información está accesible pero una de las cosas que más me gustaría como compartir es que si buscamos estar coherentes entre lo que pensamos la cabeza lo que sentimos y lo que hacemos seguramente que lo que tiene que ser va a ser y lo vamos a oír con más paz o sea con más presencia es eso todo el tiempo pregúntense si están coherentes con esas tres cosas por ejemplo si empezamos a tomar agua con bicarbonato ya nos aseguramos que físicamente tenemos más alcalinidad en el cuerpo ya está fuera del chiste no es un chiste es operativo pero el ácido lo ácido hace que nuestro cuerpo esté más propenso a agarrarse enfermedades y lo alcalino nos lleva más hacia la salud entonces es un combo irresistible creo no me puede decir que no no le digo que no le digo que sí si quiero sí sí encontrémosnos en este lugar exacto del punto del cuerpo ¡Gracias! JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow, hear a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY MAKING OUR SPIRITS BRIGHT What fun it is to ride in a one-horse open sleigh To ride and sing a sleigh in a song tonight ¡Suscríbete al canal! 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 AM1220 Ecomedios